Este video es patrocinado por Ultrasports. Tenemos todo el equipo para tu equipo. Bueno, pues la noticia que está por todos lados, por las redes sociales, por los noticieros deportivos y demás, pues el rebaño se ha quedado sin pastor. Matías Almeida deja de ser técnico de las chivas rayadas de Guadalajara, y lo cual pues es una noticia que ya se veía venir, pero no por eso deja de ser sorpresiva. Matías llegó a un equipo que estaba peleando el descenso y lo logró salvar. Matías llegó a un equipo del cual ya no había identidad y le devolvió la identidad. Matías Almeida agarró un equipo que pues no tenía un plantel tan vasto y lo hizo llegar a lo más alto en el cupón mexicano. Matías le dio esa fuerza o ese temple que necesitaba un equipo como las chivas, uno de los cuatro grandes de fútbol mexicano, por retornar o regresar a las más altas esferas del fútbol azteca. Matías Almeida logró dos Copas MX, una Supercopa MX. logró un título de la CONCACAF que tenía a las chivas muchísimos, pero muchísimos años sin lograrlo. Lo clasificó al Mundial de Clubes y por si fuera poco le dio un título de la Liga MX. Eso y más le dio Matías Almeida a las chivas y hoy pues Matías se va del equipo. No en las mejores condiciones, no en los mejores términos que se pudiera dar, porque todo el mundo sabemos quién es Jorge Vergara y sus achichincles en las chivas rayadas. Matías Almeida es lo mejor que le puede haber pasado a las chivas en esta última época y lo peor que le puede haber pasado a las chivas se llama a Jorge Vergara, ya que pues todos los sabemos de los problemas tanto personales como económicos que tiene el señor y pues esto afecta al equipo de las chivas rayadas. Matías Almeida realmente demostró que teniendo los pantalones o teniendo los huevos bien puestos se puede hacer mucho con muy poco. Hoy en día el aficionado chivas está molesto, hoy en día el aficionado chivas está triste por cómo se manejan las cosas ahí en el club, en el club Guadalajara. Pero yo le digo a esos aficionados que esto no es nuevo en el fútbol mexicano, constantemente sucede y es que a los directivos o a los dueños de los equipos no les importa la afición, eso es un hecho, les importa su negocio y su negocio es su equipo de fútbol. Así es que no me sorprende lo que sucede en chivas con el señor Almeida. Les voy a mencionar tres ejemplos para que vean que no es la primera vez que pasa. En aquella época en que Ben Hacker era técnico de las Águilas de la América, logró hacer de ese equipo un equipo espectacular, un equipo que todo el mundo en ese momento pensaba que nadie podía pararlo y que iban a ser campeones. Pero por una decisión de un directivo, un día recibe una llamada y le dice ya no eres más técnico de la América. Y Ben Hacker se va. Posteriormente, unos años después, llega Mario Carrillo, el cual lo hace campeón a la América y también impone un récord de más partidos sin perder en el fútbol mexicano. Y también pierde un día y le hablan y le dicen ya no eres más técnico de la América. Y el último ejemplo que les doy es lo que pasó con Mohamed en el mismo América, que aún siendo campeón ya se sabía que ya no era técnico de la América. Así es que, aficionado Chivas, esto no es nuevo, pasa constantemente. Recordemos que esto es México, esto es la Liga MX, en la cual se hace lo peor que se puede hacer por conseguir que algunos pocos ganen dinero. Hasta por un pinche simple capricho se toman decisiones. Un día amanezco de malas y te corro. Así es que, bueno, desgraciadamente, pues ahora le pasó a las chivas, pero le puede pasar a cualquier equipo de fútbol mexicano. Sin duda alguna, yo creo que es lo mejor también que le puede haber pasado a Almeida, ya que él ya no estaba a gusto en el equipo. Almeida ya se veía que sufría. La expresión de la cara dice mucho, porque no va a ser fácil trabajar con Vergara y sus achichincles. Eso es un hecho. Entonces yo creo que es lo mejor que le puede haber pasado a Almeida. Él sale de verdad como un triunfador, aunque sea de esta manera. Él se ganó el respeto de los aficionados de las chivas, se ganó el respeto de los aficionados de los demás equipos, y se ganó el respeto de todos los que nos gusta el fútbol mexicano, porque demostró que tiene los aficionados. Yo estoy seguro que cualquier equipo lo va a contratar, sobran, tiene las cartas, tiene todo lo que se necesita para triunfar en un club. Si con chivas, que nunca tuvo un plantel vasto, imagínense lo que podría ser en un plantel donde la economía no es un problema, y donde el dueño puede entender muchas cosas, porque en chivas se ve que no entienden ni madres, esa es la verdad. Yo le deseo lo mejor a Almeida, inclusive se escucha o se dice que puede llegar a ser técnico de la selección mexicana, lo cual pues para mí no sería una sorpresa, no sé si la alcance. Pero bueno, Matías, te deseamos lo mejor, que sigas triunfando, no sé si aquí en México, no sé si en Europa, no sé si en Sudamérica, pero yo estoy seguro que donde estés vas a triunfar. Así es que yo sí digo que chivas la cagó, la cagó y feo, pero bueno, esperemos que todo sea para bien, ¿no? Así es que esa es mi opinión, te invito a que dejes la tuya aquí en la caja. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas, a que compartas, regálame un like, no te cuesta nada y a mí me ayuda bastante. Mi nombre es Juanch y estamos en contacto. ¡Gracias! ¡Gracias!